Quiero ponerme en el pecho un corazón de madera Pa' olvidar a quien me olvida y querer a quien me quiera Un sentimiento de piedra con una vida soltera Para la que me desprecié pagarle de igual manera Ayer me diste la espalda, mujer bonita, diciendo que era un cualquiera Por tomar con mis amigos y quedarme un día por fuera Que mi vida era cantar una cantina y parrandear como fuera Por esos tragos de más se prendió una zampablera Música Esto me pasó igualito con la cantina morela Que cuando me despide me montó una caramela Tener mujeres celosas eso es peor que una fiera Porque el día menos pensado le brinca la talanquera Tanto que lloré y rogué Yo le rogué para que me comprendiera Pero eso no me bastó ni oportunidad que quiera La noche que me corrió Me fui de la casa antes de que amaneciera Pero la veía palpable en toda la carretera Música 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 Música